Feliz, feliz de que en estos 40 años de democracia podamos ejercer este derecho ciudadano, pedirle a los jóvenes que se acerquen a las escuelas, que vayan a votar, es muy importante, es la verdad que el día más importante quizás democráticamente, institucionalmente hablando. Así que bueno, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo y a seguir la jornada democrática. ¿Cómo sigue la jornada del día hoy? Yo recorriendo las escuelas, hablando con los fiscales y después en el local del SER esperando los resultados como lo hacemos siempre. ¿Qué pensó cuando le dio el beso al sobre, Eli? Y ahí se fueron muchas emociones, mis padres que ya no están, mi familia, el esfuerzo, el sacrificio y bueno, espero que sea con suerte. ¿Grandes expectativas para toda la jornada? Sí, por supuesto, la de seguir trabajando en paz, que la gente pueda ir a expresarse, no importa a quién voten, lo importante es que se puedan expresar y eso es lo que queremos, vivir en un país en libertad. ¿Eli, alguna cábala? No, no tengo cábala, solo rezo. ¿Dónde espera el resultado? En el local del SER de la 25 de mayo. Señora Cuesta, ¿cómo le ve al electorado allá con 5 elecciones prácticamente durante el año? ¿No está un poco cansado? ¿No le ve usted? Sí, por supuesto que hay un hastío en la gente, pero la verdad que nuestro sistema democrático es el más perfecto que existe y cuando estamos en desacuerdo con algo también es la herramienta para cambiar lo que tengamos que cambiar y bueno, yo espero que vengan, que la gente se acerque, que venga, que le pierda ese hastío que tiene, ese hartazgo social que hay, porque es la única vez que podemos ejercer nuestros derechos de quienes son los que nos van a gobernar, porque después criticamos, pero la verdad es que hay que venir y ejercer el voto. Y buscar también antes. Y buscar también antes.